La más reciente actualización de WordPress se enfoca en los detalles, proporcionando nuevas y mejoradas formas de personalizar y enriquecer tu experiencia en la creación de sitios web, permitiéndote tener el control de una manera que refleje tu estilo personal. A eso y a otras muchas cosas, dedicamos este nuevo episodio. Soy Antonio Cambronero y esto es Hecho con Bloques. Pero ¿quién aparece en esta ocasión, en este episodio de Hecho con Bloques en la entradilla? Bueno, no soy yo. O sí, es un avatar de inteligencia artificial. ¿Lo hemos hecho cómo? Pues con inteligencia artificial, con la aplicación Heigen. Una aplicación que te permite clonar tu voz y también traducir vídeos automáticamente. Ya está disponible la versión 6.5 de WordPress, apodada Regina, en honor de la violinista de jazz Regina Carter. Como sabes, todas las versiones de WordPress llevan asociado un músico de jazz desde la versión 1, la que salió en enero de 2004. En Bloque Pocket mantenemos una infografía con todos los músicos de jazz de las versiones de WordPress y con su correspondiente lista de reproducción. Bien, y hablando de WordPress, vamos a ver una herramienta que hemos visto la semana pasada. Se llama QuickWP y como vas a ver en este ejemplo, es súper rápido crear un sitio web. Además, con la edición completa del sitio, con la última versión de WordPress. Y con la posibilidad de descargarte el resultado en un zip en tu ordenador para, por ejemplo, llevártelo a la herramienta local y seguir desarrollando el sitio. Es tan fácil como esto que vamos a ver. Simplemente tienes que decirle a la herramienta, a la aplicación, cuál es el tipo de sitio que vas a crear. Por ejemplo, vamos a crear, lo podemos decir en español, vamos a crear un sitio web para una academia de informática. ¿De acuerdo? Aquí damos a continuar y aquí, en la siguiente pantalla, le vamos a explicar un poquito más acerca de nuestro sitio web, de a qué está dedicado o para qué público está enfocado. Escribimos, por ejemplo, que nuestro sitio web es sobre una academia de informática llamada BIT, que se encuentra ubicada en el centro de Madrid y lleva dedicada 10 años a la enseñanza del mundo de la tecnología, los ordenadores de Internet. Podemos escribir lo que queramos. Hacemos clic en el botón de continuar y en la siguiente pantalla vamos a elegir una serie de imágenes que se van a utilizar en este sitio web. Elegiremos, por ejemplo, cuatro imágenes, cualquiera, como es una academia de informática, pues podemos buscar imágenes tanto en el apartado de tecnología como en el de ordenadores o educación. Bueno, ya digo, cualquier tipo de imagen que nos venga bien. Bien, y a continuación, hacemos clic en continuar para pasar a una pantalla en la que elegiremos la plantilla. Elegimos la plantilla, por ejemplo, esta, y hacemos clic en el botón continuar. Aquí a la derecha vemos una vista previa de cómo va a quedar el sitio. Vamos a hacer clic en el botón correspondiente al color base de nuestra plantilla. Bien, presionamos el botón continuar y la aplicación nos ofrece ahora poder descargar el zip con la instalación de este sitio de WordPress para que lo podamos, como decía al principio, poner en cualquier aplicación de pruebas o en nuestro sitio de producción, si quisiésemos, etcétera, para seguir desarrollando el sitio, para modificarlo, cambiarlo, o simplemente ver ahora el sitio. Haríamos clic en descargar, luego en ver el sitio para ver... Bueno, aquí también tenemos el botón, por supuesto, para descargar, pero aquí vemos una vista previa del sitio con una cabecera relacionada con el texto que introdujimos al principio. Bienvenido a BIT, que es el nombre que le dimos a la Academia de Informática. En fin, y lo que hace la Academia, pues, de acuerdo a eso que hemos escrito. Enseñanza especializada, 10 años de experiencia, ubicada céntrica en Madrid, las imágenes que hemos elegido y una serie de apartados para promocionar nuestra Academia. En este caso, pero podríamos dedicar el sitio web a lo que queramos, ¿de acuerdo? Esta es una de las maneras más sencilla que hemos encontrado últimamente para fabricar un sitio de WordPress con la última versión enfocada a bloques, a los bloques de Gutenberg, y como has visto, en pocos minutos. Construyendo más allá, eso es lo que hacen estos 15 desarrolladores de WordPress que no te puedes perder en 2024. Este es el último vídeo que ha subido Jamie Marsland al canal de YouTube de WordPress.com. Quería hablarte a continuación de una herramienta muy interesante que ha creado Ben Wormuller y que sirve para compartir en redes sociales nuevas como Mastodon, BlueSky, Threads, etcétera, contenidos como se hacía habitualmente o como se hace habitualmente con el botón de compartir en. En este caso, lo que ha hecho Ben Wormuller es integrar o aunar varias de las nuevas redes sociales para que se pueda hacer fácilmente esta tarea de compartir en. Bien, simplemente tenemos que ir a shareopenly.org. Shareopenly es el nombre que le ha dado a la herramienta y en esta caja podríamos escribir o teclear cualquier enlace. Por ejemplo, una de las últimas publicaciones de blogpocket.com sobre inteligencia artificial la escribimos y hacemos clic en compartir. A continuación, lo que tendríamos que elegir es la instancia de Mastodon, por ejemplo, o la red, BlueSky, Threads, donde queremos compartir esa información. Aquí vemos que tenemos mi instancia, federit.blogpocket.com al principio porque ya he utilizado la herramienta antes y esto es una pequeña ayuda que se hace para no tener que escribir siempre aquí la instancia donde quieres compartir el post. Pero si quisiésemos compartirlo en mi propia instancia de Mastodon, haríamos clic ahí y entonces se abre, por supuesto, si no tengo sesión iniciada, tengo que iniciar sesión en esa instancia, en este caso de Mastodon, y se forma el post con el enlace. Aquí, por supuesto, pues puedo escribir lo que quiera. Podría decir, pues, mi última publicación sobre IA y simplemente después hacer clic en publicar. Por otra parte, te recuerdo que el 1 de julio de 2024 dejará de funcionar la propiedad que tengas antigua de Analytics, de Google Analytics, y pasarás a utilizar la nueva versión GA4. Así que si no has migrado todavía, es el momento de hacerlo. Es muy sencillo, puedes seguir esta guía oficial para hacerlo. También tienes información en blogpocket.com sobre cómo hacerlo y qué es Google Analytics 4, cómo puedes realizar las mediciones estadísticas de tu sitio web o de tu blog. Y en Hecho con Bloques también dedicamos espacio a la inteligencia artificial. Esta semana he estado probando un GPT de ChaxGPT4. A propósito de que en verano tendremos la versión 5, para hacernos una idea de la potencia que tendrá esto, pues si ChaxGPT4 ya nos permite hacer cosas increíbles, imagínate, con una versión superior. Pero decía que había estado probando un GPT en la versión 4, la versión de pago de ChaxGPT, la ChaxGPT Plus, un Prom Engineering, es decir, un GPT que ayuda a crear proms. Para que te hagas una idea de lo que se puede hacer con este GPT, pues le dije que estoy aprendiendo a pintar y que me ayudase a crear una imagen para copiar estilo goleo. El GPT, que bueno, creo que lo he dicho, que se denomina Prom Engineering, pues se pone a trabajar y elabora un Prom muy, muy extenso, muy detallado, como puedes ver aquí. No lo vamos a leer entero. Pero la idea es que una vez que tenemos este Prom con la descripción de la imagen para pintar al óleo, podríamos copiarlo, esta descripción, este Prom nuevo que nos ha facilitado el GPT, ¿de acuerdo? Lo copiamos e iríamos a otro chat distinto de ChaxGPT4 para crear una imagen, es decir, ahora le diríamos crea una imagen a partir de la siguiente descripción y es ahora cuando pegamos el Prom obtenido antes en el GPT o con el GPT Prom Engineering y ChaxGPT lo que nos debería ahora es crear la imagen con DAL-E, una imagen que en principio se basa en este Prom más detallado pero que parte de una idea muy simple que yo le di y es que yo quiero tener una imagen modelo para copiar al óleo, podría hacerlo subiendo la imagen a servicios que se dedican a, por ejemplo, enviarte un lienzo con áreas numeradas, ¿de acuerdo? Esta sería la primera versión que yo podría tener de esta imagen y si la editas puedes descargarla o puedes incluso con una nueva función que se ha añadido en ChaxGPT seleccionar áreas concretas de la imagen para poder modificarla chateando aquí a la derecha. La semana pasada hemos publicado en BlockPocket un manifiesto por la sostenibilidad web. Estamos comprometidos en BlockPocket mucho con esta idea. Nos hemos inspirado en la publicación de Google Grain Digital, un sitio web que se dedica a divulgar las mejoras que se pueden hacer a nivel de tecnología para mejorar el medio ambiente. Como decía, en BlockPocket a esto le damos una prioridad máxima. No solamente construimos sitios web accesibles, optimizados en rendimiento y seguridad y legalidad, etc. sino que eso también nos preocupa mucho, el tema de cuidar el medio ambiente. Planeta solamente tenemos uno. Esta es nuestra pequeño granito de arena, nuestra ínfima contribución a salvar el planeta. Jane Goodall fue la mujer que demostró que el hombre no es la única especie que puede utilizar herramientas. A propósito de la sostenibilidad web, Liza Simpson nos lee en esta ocasión una frase de ella, de Jane Goodall, muy, muy, muy interesante. Cuando el editor de bloques de WordPress estaba en sus inicios, mi amigo Guillermo me preguntó qué sucedía con el bloque de fondo. Si se podía utilizar una imagen destacada para incluir en un bloque de fondo. Esto lo preguntaba pensando en lo que podría ser de útil en una página que mostrase, por ejemplo, los posts de un blog y yo en ese momento le comenté que no era posible. Pero a los pocos días o a las pocas semanas salió una versión en la que precisamente se añadía la posibilidad de añadir la imagen destacada al bloque de fondo. Si ahora en la versión 6.5 incluimos el bloque de fondo en una página, por ejemplo, o en una publicación, vemos que en el asistente para subir la imagen o crear el fondo con un color, vemos la opción de usar una imagen destacada. Esto es lo que es el bloque de fondo. Una vez que está insertado el fondo con una imagen que hemos elegido de la biblioteca de medios, podemos escribir el título, etc. Pero lo importante es que ahora, en la última versión de WordPress, si hacemos clic en el botón de reemplazar en la botón de nadadura de la parte superior, vemos que aparece también el que podemos subir una imagen, abrir la biblioteca de fondos y está incluida aquella opción que al principio pedían muchos usuarios y que es la de usar la imagen destacada. Si, por ejemplo, la página o la publicación tuviese imagen destacada definida, lo vemos aquí a la derecha, podríamos reemplazar la imagen actual que subimos desde la biblioteca de medios por una imagen destacada, por la imagen destacada que tenemos definida en esta publicación. Aquí hemos visto cómo podemos cambiar una imagen por otra de manera muy sencilla. Y vamos a terminar este sustancioso episodio hecho con bloques con dos herramientas de inteligencia artificial. Una de ellas es lexica.art, con la que puedes generar imágenes mediante inteligencia artificial, pero te quería recomendar esta herramienta, aparte de que es una de las clásicas, porque te puede servir explorando las imágenes y accediendo a ellas aprender a escribir mejores prom. Sabes que cuanto mejores sean las indicaciones que le das a la aplicación, los denominados prom, pues mejor serán las salidas que obtengas. Por ejemplo, si haces clic en esta imagen, vas a ver con qué prom se ha generado y esto te puede servir para, pues ya digo, aprender a mejorar las indicaciones que le das a las inteligencias artificiales. Y la otra herramienta es Perplexity.ai, que tiene una opción de playground, de patio de juegos, con la que vas a poder hacer preguntas e interactuar a modo de chat GPT. Por ejemplo, le vamos a decir quién es precisamente Jane Goodall, de la que hemos hablado antes. Y entonces aquí, pues Perplexity nos dice que Jane Goodall es una etóloga y activista británica reconocida por ser prionera en el estudio de los chimpancés, etc. Bueno, es una especie de chat GPT, pero que en principio, pues no hace falta ni registrarse debido a este playground, patio de juegos, que puedes utilizar de forma gratuita. Si te gustó este episodio, suscríbete en blogpocket.com. También se sube a YouTube, donde podrás activar la campanita para no perderte nada. Te habló, encantado como siempre, Antonio Cambronero. Saludos cordiales, nos vemos en un próximo episodio de Hecho con Bloques.